Hola mi gente, ¿qué tal? El día de hoy les traigo una sorpresa súper fina por los mil suscriptores que tengo en el canal de YouTube. El día de hoy me encuentro con el hermano Cromo en pipí. Invito a que se suscriban a su canal y vacilen su música y todo su material. Talento fullneto venezolano. Este día les traigo una canción de mi autoría, llamado Luna. Espero que se la vacilen. Y bueno, más nada, dice así. Ábrele. Luna, alumbraste mi camino en los momentos más oscuros que mi corazón pasaba. Como pasaron los años donde te tuve de frente y mi inocencia te ignoraba. Siempre te tuve presente y el destino nos unió como por arte de magia. Espero se hace el complemento que mi vida necesitaba. Todo pasa por algo y no creo en casualidades. Lo que tardé unos años para decirle las verdades. Declararme o como quieran llamarle. Hasta en eso fui impuntual por haber llegado tan tarde. Ya que estaba pasando por la relación perfecta. Otra vez en la fuenzón fue lo que vino a mi cabeza. Me costaba no escribirle y dejar de pensar en ella y más. Cuando recibí el resplandor de luna llena. Luna, no sabía que tan rápido usted iba a inviciarme. Y yo con el viento a millón pues no quería enamorarme. Mucho menos romper su relación bonita y estable. Así tan raro es el amor ya que nunca imaginé que también llegué a gustarle. Que también llegué a gustarle. No dejo de pensar en ti, te has convertido en mi obsesión. Luna te tengo presente hasta con la luz del sol. No te sales de mi mente, creo que siento el amor. Cada vez que yo te veo, una extraña sensación. No sé si serás para mí, pero ya algo has logrado. Sacar muchas sonrisas detrás de mi mil pasado. Todas las cosas lindas que de ti me han gustado. Espero no se acaben y me sigas alumbrando. Son cosas del corazón, no sé cómo esto sucedió. Difícil en no tenerte cuando por ti muero de amor. No sé si tengo que esperar hasta que tome la decisión. Quizás hoy me alumbre la luna y mañana me alumbre el sol. Luna. ¿Cómo pasaron los años donde te tuve de frente y mi inocencia te ignoraba? Siempre te tuve presente y el destino nos unió. Como por arte de magia. Espero si hace el complemento que mi vida necesitaba. Cromo en el instrumental. Váyalo. Manuel Herrera Almanza.